Vamos a empezar. Mi nombre es Nicole Young y soy una de las co-presentadoras de estas conversaciones de CORE. Acompaña a mi co-presentadora Nicole Lessen. Juntas somos las consultoras locales que facilitamos una iniciativa en todo el condado llamada Colectiva de Resultados e Inversiones Basadas en Evidencia o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Nuestros eventos CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Jorge Valenzuela, quien está brindando interpretación, y Gisela Carrasco, que traducirá los chats. Algunos de ustedes ya saben que CORE es las inversiones del colectivo de resultados basados en evidencia. Es un modelo de financiamiento y un movimiento lograr un bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz. Son un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responden a las necesidades de la comunidad. Aquí podemos ver las misiones y las visiones. Y cuando decimos equidad, bienestar, hablamos de oportunidades equitativas para que experiencien estas ocho interconectadas, estas condiciones interconectadas e interdependientes. Los resultados de vida no son predecibles por raza, género, identidad de género u otras identidades sociales. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar el punto que tenemos que estar constantemente examinando a creencias de individuos, organizaciones, prácticas y estructuras que son la causa de lo que perpetua las inequidades que estamos tratando de eliminar. Aquí podemos ver que las charlas de CORE Coffee, de CORE Coffee, de café de... Entonces, puede empezar en el Instituto de CORE como un contenedor de una serie de entrenamientos, asistencias personales, sesiones informativas, oportunidades para aprender para una variedad de personas en las organizaciones de lucro, personas públicas, personas de negocios, tratar de compartir conocimiento compartido y la consistencia que necesitamos para crear esa visión colectiva de una comunidad que esté prosperando. Entonces, la vamos a pasar a Nicole Lessing para que nos hable sobre el universalismo enfocado. Gracias, Nicole. Bienvenidos a todos ustedes. Veo en el chat que tenemos curiosidad sobre lo que es el universalismo enfocado. Algunos ya han sido expuestos a esto. Tal vez lo han escuchado en algunas charlas de CORE. Es algo que tal vez estén familiarizados o algo que estén tratando de explorar más. Esto va a ser un sobrepaso para que podamos usar algunos de estos conceptos y términos y también explorar lo que podemos hacer localmente para aplicar estos conceptos. La foto que ven aquí es John A. Powell. Es el director del Instituto de Ser Otro y Pertenencia. Esta es la persona que originalmente desarrolló el enfoque de esto. Nicole y yo hemos tenido la oportunidad de escucharlo en diferentes clases. Es una persona muy asombrosa y le vamos a enseñar un clip a donde él está hablando para que vean lo que están hablando. Pero no dejen que se les pase la oportunidad de ir a escucharlo en una conferencia. Es apropiado que él sea el director del Instituto de Ser Otro y Pertenencia porque es lo que el universalismo enfocado es lo que es. Y se enfoca en lo que son otros y los trae a un sentido de pertenencia. Es un enfoque que apoya las necesidades de lo particular mientras nos recuerda que todos somos parte del mismo tejido social. Y esperamos que una hora después de aquí tengan un mejor sentido de lo que significa esto. Nos vamos a enseñar un clip de él. Esperemos que toda esta tecnología va a funcionar y lo puedan escuchar, pero déjenos saber si no pueden. Empezamos en muchas partes del mundo con inequidades increíbles en las sociedades. Hemos llegado a lo que es equidad en los últimos 15 y 20 años. Supimos que equidad no es suficiente. Las personas no están situadas la misma vez. No se trata de una persona que no puede ver igual a otra persona. Eso puede ser justicia, pero no es equidad. Entonces nos cambiamos a equidad. Y cuando hablamos de inequidades, nos enfocamos en las disparidades que hay. Y en el sitio de pertenecimiento estamos tratando de enfocarnos en lo que es el universalismo enfocado. Lo que es universidad no es siempre un grupo, pero es algo que todos merecemos, pero no estamos situados igual. Estamos hablando de lo que todos pertenecemos, necesitamos estar enfocados. Entonces necesitamos imaginarnos cómo podemos estar todos y tener un sentido de pertenencia. Cómo nos podemos amar, cómo nos podemos... Tenemos que empezar a pensar en estructuras. Espero que hayan tenido... Espero que hayan tenido un sentido de su estilo y su estilo de... Cuando hablan de estos conceptos de equidad, de pertenecimiento. Y va a haber piezas de eso que vamos a traer al enfocarnos y va a traer densidad a este trabajo y a estos conceptos. Va a haber links en el chat sobre el instituto de pertenencia si tienes interés. Pero como un sobrepaso, alguno de los conceptos claves atrás del universalismo enfocado es que es mucho más que una combinación de pólizas enfocadas y universales. Pero cuando empecemos podemos hablar sobre lo que son en particular. Una póliza enfocada, como vemos aquí en esta tabla, puede ser una póliza que se fijan... Puede ser un criterio de elegibilidad como sueldo. Las familias que son elegibles para el programa de SNAP tienen que cumplir con ciertos requerimientos de dinero. Y estos conceptos no tienen una meta de igualdad. No todos dicen, todos deben de tener comida para que cumpla con sus necesidades. El grupo con la necesidad más grande, pero no quiere decir más si otros grupos están cumpliendo con sus necesidades. Entonces no es una... No están criticando las pólizas que son enfocadas, pero no están diseñadas. Entonces cuando John Powell en este clip menciona que no se trata de lo que el grupo que domina tiene o no tiene. El grupo que domina tal vez no tiene otras necesidades con las que les hacen falta. Pólizas universales tratan de servir a todos. Por ejemplo, el cuidado médico universal, universal health care, tiene la palabra universal en sí mismo. Tenía una meta universal en que todos deben de tener cobertura médica, pero sabemos que en práctica no es lo que está sucediendo. Sabemos que algunas personas no pudieron estar ahí, otras ya sea porque no tenían documentos legales y otros por el costo. Aunque tuvieran cuidado médico, no quería decir que tenían acceso a cuidado médico. Entonces como John Powell dice, hay diferentes estrategias basadas en diferentes necesidades de diferentes grupos. Pero a la misma vez teniendo una meta universal para una población, esa meta universal es lo que nos hace diferentes. Estamos hablando sobre viviendas, que todos tengan casas. Pero podemos decir que viviendas, el acceso a viviendas es bajo para nuestras comunidades. Entonces necesitamos buscar que sea una meta para esa comunidad, pero también teniendo una meta universal y le quita ese pensamiento de escarcidad. Y para hablar de quién merece qué y que no sea un juego de que si un grupo gana, otro grupo pierde. Cuando hablamos del universalismo enfocado, hay un proceso de cinco pasos para llegar al universalismo enfocado. Y vamos a hablar sobre cada paso y hablar sobre cómo cabe en diferentes situaciones en nuestro condado. El primer paso es establecer una meta universal. Y como mencioné, es lo que nos diferencia de otras pólizas. Y vamos a usar un ejemplo en esto para ilustrar cada uno de estos pasos. Y hay mucho, mucho más de esto, pero esto es solamente para darles un repaso sobre cómo puede funcionar. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una meta universal de tener 100% de los niños en el octavo grado que sean proficientes en matemáticas. Esto reconoce que muchas carreras y muchos trabajos se les puede abrir para los niños que sepan matemáticas. Y está enlazado a otras metas, ¿verdad? El segundo paso sería evaluar desempeño de la población en general con respecto a la meta universal. Por ejemplo, vamos a decir que encontremos que el 80% de los niños en el octavo grado son proficientes en matemáticas, lo que sería grandioso, pero no es 100%, lo cual es nuestro meta universal. Entonces, estamos hablando todavía sobre la población entera en el paso número 2. En el paso número 3, nos damos cuenta que no es el final de la historia. Entonces, si recuerdan algunas de las charlas de Café Decor, aquí es donde empezamos a hablar más profundamente y hablar de data desagregada. Esto es un ejemplo hipoteca. Si vemos que el 70% de los latinos, si el 80% del que hablamos esconde que el 70% de los niños latinos en el octavo grado no son proficientes, entonces, ¿qué se hace aquí? En el paso número 4, necesitamos entender por qué es esto y como dijo Johnny Pau en ese clip, aquí es donde empezamos a preguntar sobre las estructuras. ¿Qué son los problemas del sistema de las estructuras que están apoyando las diferencias o están pidiendo a que los grupos alcancen esa meta universal? En este paso empezamos a hablar sobre qué es lo que puede estar sucediendo aquí que explica esa diferencia. Tal vez el material de las clases están en el camino o tal vez tutoría en cierto grado ayudaría a cerrar este hueco. A lo que sea, podemos ir al paso número 5 y desarrollar e implementar estrategias que se hacen enfocadas. Por ejemplo, en inglés como segundo lenguaje, tengamos tutoría para estudiantes latinos. Tal vez descubramos que otros niños que su lenguaje no sea inglés se benefician del mismo tipo de tutoría. Tal vez los maestros cambien la manera que explican un concepto. Entonces, esto no solamente ayuda a los niños que están aprendiendo inglés, de español en inglés, pero otros niños que están batallando con las matemáticas por otras razones. Entonces, lo bello del universalismo enfocado es que apoyamos las necesidades de lo particular y a la misma vez fortaleciendo la fábrica social de todos. Entonces, son pasos abstractos y ejemplos, pero tuvimos la fortuna que en una conversación de CORE, tuvimos una conversación con agencias y después hablamos con representantes de organizaciones que obtienen lucro locales para hablar. Hablamos con Valerie Thompson, hizo una presentación del departamento de población del condado de Santa Cruz. Y si no estuvieron en esa charla, vamos a dar un poco de repaso sobre lo que ella dijo en esa conversación. Y si no pudieron ir a esas conversaciones, como todas las charlas de CORE Coffee están disponibles en el canal de YouTube en inglés y en español. Entonces, Valerie compartió con nosotros, como ella y sus colegas en el programa de jóvenes en población. Ella compartió sobre cómo había data diferente para adultos y hablando en la geográfica, ellos se preguntaron a sus colegas, cómo las personas en nuestro condado están llegando a nuestro sistema y qué podemos aprender sobre estas diferencias. Entonces, hablamos sobre la etnicidad y el género, pero también hablamos sobre el tipo de, si es una felonía, que está previniendo que las personas interactúen con el sistema y también qué son las necesidades de las familias y los niños en estas situaciones. Y qué pueden hacer diferentes en estas situaciones. Por ejemplo, el ejemplo de proficiencias en matemáticas para los niños de cuarto, este es una oportunidad de mirar estatísticas cualitativas como catativas. Entonces, aquí tal vez pueden estar haciendo discusiones con la juventud o entrevistas individuales y preguntarse qué es lo que falta aquí. Estas conversaciones llegaron a mucho trabajo investigativo. Y había, miramos que no había lugares de órdenes de colocación para los niños y empezaron a ver qué es lo que necesitaban. Y el departamento de aprobación pudo trabajar con sus enlaces en el distrito escolar para trabajar en un trabajo socioemocional en la forma como interactuaban. Porque ese era un hueco que había en esa comunidad. Esto es lo que hace el trabajo, el universalismo enfocado. Se enfoca en, enfocándose en las necesidades de aprobación de la juventud. Los juveniles en aprobación ayudó el trabajo universal. Entonces, estaban trabajando en un trabajo enfocado de matemáticas, pero ayudó a todos los niños. Eso es el universalismo enfocado. Se enfocan en las necesidades de lo particular y fortalece los resultados para todos. Estamos muy curiosos sobre cómo esto cae con ustedes. Si hay preguntas sobre la conversación, si tienen preguntas, déjenos saber si hay otros ejemplos locales sobre lo que hablamos del universalismo enfocado, de lo que ustedes conocen, ya sea en práctica o sea una aplicación potencial sobre esto. O tal vez pueda, qué es lo que ustedes ven que sea la relación entre el universalismo enfocado y las conversaciones que estamos teniendo. Qué es lo que resona con ustedes sobre las discusiones que estamos teniendo. Cómo todos podemos pensar en el universalismo enfocado para cerrar los huecos y hablar sobre las metas compartidas. Y si podemos tener una sesión después para ver más a fondo o si hay otros temas que quieren explorar más a fondo. Entonces vamos a abrir esto a ustedes y por favor siéntense libres de compartir y todos estamos aprendiendo aquí. Estamos tratando de entender aplicaciones potencial sobre esto en nuestro condado. No sean tímidos. Estamos viendo a preguntas en el chat. Tal vez podemos tomar una pregunta a la misma vez a la vez. A lo que escucharon sobre lo que describió a Nicole, si dicen o si intencionalmente o tal vez sin darnos cuenta, hemos estado haciendo algo alrededor del universalismo enfocado. Yo tengo un ejemplo posible, pero no estoy segura. Hay un programa que se llama CPSP, que es un programa prenatal comprensivo y solamente es para personas con medical y lo tenemos en los centros de comunidad de Santa Cruz, pero se enfoca en las necesidades que tienen las mujeres embarazadas, ya sea socioemocional, falta de comida. Es solamente para la población de medical, pero porque hacemos este trabajo, tenemos todos esos recursos ahora y también está en la mente de todos los que trabajan en los programas prenatales. Y aunque no es enfocado para las personas que no tienen medical, todas las personas que tienen medical se están beneficiando porque los recursos están ahí y por eso nos estamos beneficiando. No sé si eso sea un ejemplo. Sí, Jay, Jay, eso es un gran ejemplo. Y el estrés de los padres es tan buen ejemplo de algo que las personas pueden sentir a diferentes niveles de ingresos y estos apoyos pueden cambiar las vidas de una manera tan grande en múltiples generaciones en familias. Entonces, eso es un ejemplo de un universalismo enfocado que tiene mucho más potencial y que tiene un límite de ingresos en sus opciones. Dennis tiene una pregunta en el chat sobre maneras de cómo lidiar con el contrapeso de los conservadores en la responsabilidad individual. Sí, sí. Esto es en particular de John Powell y es una fortaleza aquí porque él hace el punto que solamente porque alguien esté en la cultura dominante, en este caso, por ejemplo, para las personas blancas en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que ellos no se beneficiarían de este tipo de pólizas y de apoyo. Entonces, él habla sobre los límites de responsabilidad individual. Hay tantas estructuras y para usar algunos de los ejemplos que hemos tenido, de batallar en las escuelas, de ser dueños de casas. No quiere decir, porque hay tantas, no quiere decir que las personas que del grupo dominante no estén preocupadas. Quiere decir que todos pueden beneficiarse. Entonces, él aquí habla sobre eso mucho, sobre la manera en que se habla, sobre quién merece ayuda, quién se beneficia. Que no sea una ganancia de que la suma sea cero, que la ganancia de uno sea la constancia de otro, pero si no, que estas pólizas afectan a todo. Entonces, esto es una fortaleza muy grande de este trabajo. Christian, veo que tienes un comentario en el chat. Seguridad de bicicletas en las escuelas. Aprendiste que muchos grupos no tenían bicicletas y viste que había un grupo de cómo caminar seguramente. Seguramente, entonces, ahora las calles son más seguras para los peatones y viste lo que las necesidades eran y trataste de buscar el concepto de seguridad en la comunidad, ya sea en una bicicleta o caminando. Gracias por ese ejemplo. Creo que ustedes tienen esto. Yo creo que ustedes comprenden esto. Un ejemplo en servicios humanos es el de Child Welfare, es mejorar el enlace de los padres, cómo ayudar a esa población y tratando de ver que esa población que se usa con los padres, puede ser usada con el padre y la mamá en general. Ya sea niños que están en riesgo, sí, absolutamente, es otro buen ejemplo. Un grupo que muchas veces se asume que va a estar más privilegiado que otros, eso puede ser un ejemplo. Ese es un buen ejemplo. ¿Hay otras ideas sobre cómo esto se está aplicando actualmente o cómo puede ser aplicado? Esto puede ser una de esas cosas de ya cuando se aprenden, lo están viendo en más y más lugares, pero con diferentes nombres. Y sí, Dennis, como el marco es muy importante, no es la individualidad de nuestro mundo. Lo que habló Kristen también trata de conectar a través de las diferentes condiciones y ver la inequidad a través de un lente de sistemas. Estamos tratando de traer eso al frente y mirando cuando analizamos las maneras que usamos la data y información en cambio potencial. Aún cuando no estén escuchando el término universalismo enfocado, no están tratando de ver lo que una intervención puede ser de sistemas estructurales, eso es lo que está detrás de ello. Personalmente, cuando leo más sobre el universalismo enfocado, tiene una simplicidad tan fácil, pero no quiere decir que es fácil. Tiene implicaciones muy profundas, por eso aprecio mucho todo el interés que ustedes tienen en esto. ¿Qué otro tipo de preguntas tendrían si hiciéramos un seguimiento o incorporáramos esto a otros eventos? ¿Qué es lo que les hace curioso de esto? Yo tengo una pregunta. El ejemplo de lo que estamos hablando son cosas que no necesariamente fueron hechos para todos, pero fueron hechos para estos grupos de enfoque y a la misma vez beneficiaron a todos. Entonces, ¿cómo podemos ser intencionales desde el principio y no solamente tener ejemplos que sean después de un programa? Entonces, ¿cómo empezamos con esa perspectiva? Sí, ese es un buen punto, un gran punto, de que no sea un producto o un accidente que sea más parte del diseño del programa. Y también, ¿cómo podemos rastrear eso como lo hizo el Departamento de Aprobación? Es una muy buena pregunta. Y Kristen está ofreciendo, está tratando de ver otros puntos de aplicaciones exitosas en esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a invitar mientras pasa su día? Que piensen en el trabajo que están haciendo con sus colegas y déjenos saber. Estaríamos más contentos de compartir otros ejemplos locales en el futuro, en una charla al futuro. Y si alguien está escuchando de esto, esta grabación y no pudo estar aquí en vivo, esta invitación se las hace a ustedes también. Una cosa que resalta a mí cuando hablamos de estos cinco pasos, pensando en ejemplos de iniciativas o colaborativas que han hecho cosas iguales como estas, de hacer metas locales o de comunidad, que hubo mucho enfoque o atención, herramientas y data desagregada. Muchas veces para mí esos esfuerzos se sentían separados. Había metas de comunidad, pero ¿cómo se podrían ver a través de estos cinco pasos? Entonces, hablando de lo que estaba hablando, Jade, estaba expresando interés, hablando sobre cómo pueden desarrollar ese hábito, ese músculo, colaboración en esa manera. A nivel de decir, oh, sí, hicimos algo que parece que es universalismo enfocado. Entonces, sería algo, me interesaría preguntar si es algo que algunos han experimentado también, si es lo que hace falta, es el link que hace falta cuando identificamos diferentes metas locales, cuando hablamos de estrategias, algo que debemos aprender más. Y miro el ejemplo. ¿Cómo aplicamos el universalismo enfocado en otros esfuerzos como una responsabilidad basada en resultados y otros marcos de iniciativa? Yo pienso que algo que me interesaría ver también es, cuando estamos hablando de data desagregada en el condado de Santa Cruz, alguna de nuestra población son pequeñas relativamente. Y hablando sobre cómo aplicamos esto a estos grupos que son pequeños, pero cómo podemos ver las diferencias que se hacen. Por ejemplo, la población afroamericana es algo pequeña, pero cómo se usa el universalismo enfocado para poder entender lo que van a ser los resultados y cómo es diferente a otros grupos. Sí, es un buen punto, George, porque a veces desagregando la data puede tener el efecto opuesto. Una manera de pensar en eso es cómo expandemos el marco a los condados vecindarios, por ejemplo, el condado de Monterrey, y cómo incrementa el servicio a las poblaciones. Y el impacto puede ser con un número más grande. Sí, es un buen punto, Dennis. Y sí hay sets de data que se prestan a hacer eso. Emily, ¿tienes un comentario? Emily, ¿tenías un comentario? Ah, mira que tú, te resaltó tu cuadro. No, solamente estamos pensando otra vez, cómo, creando capacidad para desagregar la data y cómo podemos hacer eso. Yo pienso que aún estamos aprendiendo cómo hacer esto y reconociendo que es algo que, como ustedes dijeron, el 80% se mira muy bien desde arriba, ¿verdad? Pero sí es bueno para todos cuando desagregamos la data. Sí, cuando compartimos la data, estamos haciendo un esfuerzo para tratar de desagregar la data como podamos. Que está disponible a través de ese mecanismo. Y a veces sí está disponible y a veces no. A veces no es colectada de esa manera o si es colectada es diferente hacerlo. Pero cuando usan la profecencia de octavo grado, por ejemplo, en el condado de Santa Cruz, esa data no está desagregada. Pero estamos esperando que a través del tiempo esos temas sean más disponibles de esa manera. Pero sí, hemos llegado a algunas limitaciones muy rápidamente en términos de la data que está disponible y en nuestra habilidad para poder usar esa data. Pero estamos trabajando en ello. A través de nuestras diversas iniciativas y nuestro proceso de planificación de acción comunitaria cada dos años está profundamente comprometida con la búsqueda de desigualdades, recursos y resultados enfocados en nuestras poblaciones latinas, indocumentadas e indígenas. Se necesitan fondos y recursos para cerrar estas brechas y promover una mayor equidad y asistencia técnica para ayudar a las organizaciones a tener este talento. Hay trabajo local que se está haciendo y el compartimiento de data es una manera que se está haciendo. Esto es exploración y descubrimiento, aun cuando no están en una set formal de data y hay mucho valor en diferente data, como mencioné anteriormente, calitativa y cantitativa de múltiples fuentes. Gracias, Alan, por recordarnos de eso. Ya que la data son indicadores moviendo la discusión hacia el frente, parece que tenemos data de anécdotas y específicas. Podemos hacer la presunción de que el universalismo enfocado se puede usar y cómo lidiamos con personas en agencias y cómo se alinea a que no todos tienen acceso y todas las otras barreras que pueden estar ahí. Y cómo se puede hacer esto. Y cómo se puede hacer esto parte de la discusión en una manera explícita de proveedores de servicios a través de esta idea. Tal vez el impacto a desigualdad y cómo podemos poner esto al frente para llevar a continuación cuando hablamos de la data. Cuando traemos servicios, que sea parte de la discusión de frente. Gracias, Dennis. Sí, no necesitamos esperar para la data, pero como dicen, la data nos da casos cuando buscamos maneras de invertir en diferentes estructuras e iniciativas. Pero sí es una manera que puede usarse en el diseño y en la fase de implementación también y después también. Y mientras estamos preguntándome sobre las implicaciones y ejemplos locales, quería compartir esta imagen del universalismo enfocado. Es un monógrafo que salió en los últimos años. Algunas de las cosas que hablamos en nuestro coffee, nuestra charla de café, hay mucho más contexto para ello, lo que podemos presentar. Bueno, si es algo más lo que quieran aprender, este es un buen lugar para empezar y también tiene una bibliografía para lectura adicional y se puede ver la imagen aquí. Hay clips más largos en otros sitios de red y hay tutoriales también y diferentes cosas. Esto fue un repaso para todos aquellos que querían aprender más sobre esto, si es algo que quieran explorar. Esperamos que esto les abre el apatito para hablar sobre esto localmente, pero para aprender más sobre esto juntos también. Entonces vamos a hablar con ustedes al futuro sobre otras charlas que podemos tener también. ¿Hay algunas otras reflexiones o comentarios sobre esto? Es posible que vamos a tener una charla que va a terminar temprano, pero le vamos a dejar saber sobre otras cosas que van a... Tenemos un plan para octubre y tenemos algunos de los links de registración que están activas. La próxima semana vamos a tomar un break, pero septiembre 28 va a ser cuando el Departamento de Salud va a estar buscando... Va a ser la petición para propuestas para la mesa de supervisores. Vamos a escuchar eso y queremos decirles a otros que lo hagan también. Vamos a tomar un break el próximo martes y vamos a regresar a octubre 19 para empezar el mes de reconocimiento a la violencia doméstica. Y la semana después vamos a tener un panel con los pediatras locales y anticipando las autorizaciones para... Anticipando las autorizaciones para darle vacunas a los niños de 5 años y más. Va a ser una sesión informativa y luego vamos a tener un tópico enfocado en iniciar un proyecto piloto de ingreso garantizado local en el programa llamado ALAS. Y después en ese mes va a haber una actualización sobre la plataforma UNITE US de referencias a algo que va a estar activado con nosotros en los próximos meses. Vamos a escuchar sobre eso también y queremos que las personas empiecen a utilizarlo también. Como ustedes, algunos de ustedes conocen también, estamos anticipando a... Va a haber un entrenamiento de... un horario de entrenamiento completo también. Entonces, está al tanto para entrenamientos y eventos de ayuda técnica relacionados a la publicación de la asociación para propuestas. Antes de que nos vayamos, queríamos escuchar sobre ustedes sobre esta sesión, que nos den un sentido de cuánto les ayudó, qué les pareció el formato. Vamos a ver todas las respuestas y cuando salgan de la junta de Zoom, van a poder ver otra encuesta también en su pantalla. Que para poder escuchar de ustedes y vamos a escuchar sobre todo lo que nos dejen saber. Y vamos a quedarnos aquí un par de minutos más, pero ya después de que contesten, siéntense libres de continuar con su vida. Gracias a todos. Gracias a todos.